Yo sé que lloras por ella, estás enfermo de amor Y que no encuentras el beso, ni tan puro, ni tan dulce como el que ella te dio Yo sé que te estás matando, como mojila el corazón No sé por qué lo he vivido, y clamado en carne propia, llevo tu mismo dolor Flojo, ¿pa' qué andas pelando? Flojo, cantala y vivir Dale, aleja que el mundo es un carro, sin chao por los sonsos que quieren así Vamos, no ves que ella ríe, no ves que te sigo llorar Dale, mándale otro whisky, total en la rodaria los vas a resonar Yo sé que en el cuarto tuyo, vos arrancarla a querer Pero en cada rinconcito, surge algún recuerdo suyo y entra en tu alma otra vez Lo sé porque en esos males, yo también sufro con vos Pero es mejor que no calles, porque en vez de consolarnos, vamos a sonarlo Yo loco, ¿pa' qué andas pelando? Yo loco, cantala y vivir Dale, aleja que el mundo es un carro, sin chao por los sonsos que quieren así Vamos, no ves que ella ríe, no ves que te sigo llorar Dale, mándale otro whisky, total en la rodaria los vas a sonar